Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Les traigo como les prometí la mariposa que les había mostrado en la clase anterior. Aquí vamos a hacerlo como les mostré. Primero un brinquito, después uno más grande y después uno más chico. Igual vamos a repetirlo. Uno más chiquito, el otro un poquito más grande y el otro más chiquito. Y así nos quedaría completo lo que serían las alas de la mariposa. Y después, como saben, vamos a repasar esos colores una vez más, una o tres veces, las que sean necesarias, para que los colores se marquen bien. Y esta sería la forma en que nos quedaría ya lo que sería en las alas de la mariposa. Ahora vamos a completar con este pincelito fino, lo que sería el cuerpo y las antenitas y todos los demás detalles, para que nos quede bien hermosa. Como ven, es súper súper fácil, es nada más de practicar un poco. Ya saben, difuminar bien los colores. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería el delineado, que nos quede un poco más grueso arriba y ir haciendo que la línea sea más delgadita. De todos modos, en la parte de arriba vamos a engrosar después un poquito más. Entonces aquí vamos así, delineando todos los brinquitos que hicimos. Y así nos va quedando lo que es la mariposita. Ahora como ven, vamos a engrosar un poquito lo que es la parte de afuera. Voy a jalar una colita por acá y lo que es la parte de arriba. Todos los bordes hacia afuera los vamos a engrosar un poquito y así nos va quedando. Después vamos a agregar lo que es una colita aquí, en la parte de abajo. Y voy a agregar lo que serían las venitas de las alas de la mariposa, que ya saben que ellas tienen unas venitas muy delgaditas. Y vamos a hacerlas de esta manera, con la misma pintura negra, tratando que nos queden finitas. Y de esta forma así es como se va viendo ya nuestra mariposa. Y lo último que sería después de esto, que ya saben que me encanta agregar lo que es brillo. Entonces voy a agregarle algunos destellitos de color blanco primero. Y por último le voy a aplicar lo que es este esmalte con glitters. Y así nos quedaría. Ya aquí lo único que faltaría es dejar secar y poner el brillo. Y eso sería todo. Espero que les guste, que la practiquen mucho. Muchos besitos para todos y no olviden suscribirse y dar like. Chaito. Gracias. 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 Gracias.